un atanga por poquito lo prometido es deuda cuando estaba haciendo el SmackDown report les dije que iba a hablarles sobre la lucha de el bar fight de Seamus contra Jeff Hardy pero primero quiero hablarte un poquito sobre una noche donde el público recibió una grata sorpresa un mexicano un latino como tú y yo Grand Metallic llega a enfrentarse la semana que viene a AJ Styles conociendo tú y yo quién es AJ Styles de seguro que nos va a sorprender dándole la oportunidad de lucir como nunca antes al Grand Metallic que es un muy buen luchador lo que pasa es que en este negocio especialmente en WWE tú puedes ser un tremendo luchador y una tremenda luchadora pero no necesariamente significa que te van a dejar volar te van a cortar las alas y AJ Styles es el que yo creo que va a provocar que la empresa lo piense y digan oye mira cómo la gente está hablando porque están hablando mucho y muy positivo sobre lo de la semana que viene Grand Metallic y tú dices Hugo pero tú has hablado de que cuando hay un gran campeón hace falta alguien que tenga la misma posición para que la gente quiera ver esa lucha hay su excepción toda regla tiene su excepción y es que lo inesperado lo que siempre los seres humanos vamos buscando de que el que tú creas que no puede ganar de momento el destino le da una gran oportunidad para que gane ok así que nuestros mejores deseos para el Grand Metallic wow va a ser tremenda lucha se los digo ahora ahora hablemos del bar fight aquí no te voy a hablar de lo que ya he hablado sobre lo de Jeffery voy a hablarte sólido sobre la lucha aunque vi las marcas que le dieron o la calificación a la lucha y no fueron las más halagadoras yo nunca me dejo influenciar en cuanto a una lucha o una historia o una parte creativa por lo que dicen los expertos yo soy bien fiel a lo que tú dices a lo que tú opinas y sabes que muchos no querían meterse directamente conmigo por el asunto que sabían que yo no estaba contento con lo que había pasado con el riesgo de meter a Jeffery en esta historia pero sí me dejaron saber que en la parte de la estructura de la lucha les gustó cómo es posible que al fanático les guste la lucha pero los expertos dicen que no les gustó yo creo que uno le dio hasta la marca de C C plus ABC o C y entonces cómo va la marca C plus y yo dije oye pero cómo no se aprecia lo que Seamus y Jeff hicieron porque si vamos a ser honestos se dieron duro se arriesgaron y aunque es estilo película y todo lo demás el riesgo sigue siendo igual aún en las películas cuando los actores principales no tienen sus dobles y hacen sus propias escenas peligrosas se lastiman imagínate cómo no en la lucha libre yo no te voy a dar una marca o un numerito o una letra si te voy a decir que si había alguna duda de la pasión de Seamus y de la pasión del señor Jeff Hardy hoy quedaron disipadas totalmente borradas del mapa porque estos dos señores Seamus y Jeff Hardy en mi opinión en medio de una historia horrible oye nos dieron un manjar de manjares y después vi la entrevista de Dolly Dolly Exclusive donde dice el propio Jeff Hardy yo creo que ahora es tiempo de yo seguir mi camino si Jeff debió haber sido ya un tiempo que te dejaran seguir tu camino pero qué bueno que el que estaba en esta historia era Seamus quien te respeta y quien respeta la lucha libre quien se respeta a sí mismo así que en calificación de lucha muy buena yo no doy números no doy letras pero estuvo bueno una tanga night por poquito y